Acompáñanos al sorprendente mundo de los animales que se reconocen en el espejo. Estos animales demuestran la asombrosa capacidad de reconocerse en un espejo. Chimpancés, orangutanes y bonobos, así como algunas especies de monos, logran identificarse y comprender qué son ellos. Además, el elefante asiático, el delfín y las palomas son otros ejemplos de esta notable habilidad. Estos animales no sólo lo ven como un reflejo, sino que lo identifican como su propia imagen. Estos animales también suelen tener niveles de inteligencia más altos. Son capaces de razonar, aprender y tienen una mejor memoria. Este fenómeno se llama autorreconocimiento y es raro en el reino animal. Pero aquellos que lo poseen demuestran una conciencia de sí mismos más avanzada. Ahora sabes que no todos los animales son capaces de esto. La próxima vez que mires a tu mascota, pregúntate si puede reconocerse en un espejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!